Muy bien, en el siguiente problema, me dice en la figura, AT, este es AT, es la altura. Pero la pregunta era, ¿necesario que me diga esa palabra? No, porque acá ya lo está manifestando que es perpendicular. Y de un vértice a una perpendicular de un lado opuesto, significa que es la altura. Listo. Determinar el valor de tita, esto. Pero acá hay algo muy importante en este problema, si tú te das cuenta. La observación es la clave del éxito. Si esto vale 90 y este lado, el otro lado, también vale 90. Entonces, 90 grados, profesor, es igual a 6P. Ah, ahí está. Y profesor, acá, yo podría decir entonces, mitad, en primer lugar, 3. Mitad, 45. Tercia, 1. Tercia, 15. Y P, profesor, ya sé que vale 15 grados. Muy bien. Ahora, digo lo siguiente. Por lo tanto, si este 90, la suma de estos dos, también debe ser 90, porque todo es 180. Pero al quitarle 90, este fi, este fi, más 5P, tiene que ser obligatoriamente 90 grados. Ah, profesor, perfecto. Ahora, entonces, yo tomo este valor y digo, profesor, fi, más 5 por 15, es igual a 90. Y estaría diciendo que fi es igual a 90 menos 75, porque 15, 5 por 5, 25, llevo 2, 5, 1, 5 y la 7. Fí es igual a 15, 15, a 15 grados. Esto sería solución 1. Profesor, el modo práctico, ¿qué sería? Ah, profesor, mire, yo lo que digo acá sería que esta suma es igual a esto. Ah, ya. Fí más 5P es igual a 6P. Fí es igual a P. Listo. ¿Y P, profesor? Ah, solución 2. Estaría diciendo, profesor, que 6P es igual a 90 grados, P es igual a 90 sobre 6. Reemplazo en esta idea matemática y estaría diciendo que fi es igual a 90 sobre 6. Y al simplificar, profesor, mitad 2, mitad 45. Es 3, mitad 3, 45. 45, tercia 1, tercia 15. Y sería 15 grados. Lo importante dentro de la matemática, mis queridos amigos, es la observación. Busca el camino más fácil o el más agradable para ti. Academia Dinos, clase personalizada.